Se incautó vehículos, armas de fuego, por lo cual se habla de transgresión de la ley 1340. Esto ocurría en la ruta Paraguay 22 de Valle de Mi Concepción, en el distrito de San Alfredo. Fue detenido Isabelino González, de 33 años, Enrique Daniel Benítez Ocampos, José Dolores González. Fueron las personas detenidas. También Ricardo Caballero, de 27 años. Todos con antecedentes policiales, desde robo grabado hasta abuso en niños. Llamó la atención que justamente en la fecha los mismos hayan estado portando armas. Y supuestamente se recibió una llamada telefónica rolando en donde había cuatro personas de sexo masculino a bordo de un taxi amarillo que estaban rondando en forma sospechosa. Fue una llamada anónima que se recibe en el puesto policial. Y bueno, cuando se consulta, se encuentran que eran estas personas.